¡Hola a todos! ¿Cómo están? Novidos por acá, bienvenidos a mi canal. El video de hoy de Final Fantasy Reaction se trata sobre el Trial de El Desprecio de las Fiqueras. Este Trial, comparado con todos los Trials Infernales que hemos recibido semanas anteriores, es bastante sencillo. Así que vamos a ver cómo está conformada la party. Sighard va a hacer el tanque de cobertura de área física, no necesita auto provoke ni ninguna de esa verga. Además de eso, tiene su break mejorado a más dos para el primer turno que voy a hacer para dar un break de 60% al enemigo. Y bueno, el equipo es el que ya conoce mucho HP, mucha defensa y ya está. Voy a ocupar a Elena para el daño híbrido. Básicamente tiene Ifrit para el Beast Killer, ya que la Fiquera es raza piedra y raza bestia, además de tener necrópolis para poder incrementar el daño físico y mágico contra bestias en un 30%. Podría haberle puesto solamente Beast Killer, pero como la Fiquera es doble raza, el Beast Killer, que da 50% de daño físico a humanos, a bestias, se habría reducido a 25%, además de que Elena hace daño híbrido. Así que se hubiera reducido mucho, pero con necrópolis más daño físico y mágico en esa cantidad. Voy a ocupar a Feet. Va a hacer la breaker, pero además de eso, Feet me va con su habilidad... Aquí está... Beach House Break, me va a mejorar los dos breaks de ataque y magia, y por ende me va a poder hacer un 100% de debuff elemental del elemento trueno, que es lo que me interesa, porque Elena se va a encantar con ese elemento. Y además de eso, además del equipo normal que tiene, tiene equipado Toxic Rain para poder hacerle enfermedad a la Fiquera y bajar aún más sus defensas. Voy a ocupar a Mira también. Mira es una... Va a hacer la Healer y Buffer, nada más que eso. Solamente Healer y Buffer. Y finalmente, como Finisher voy a ocupar a Blossom Sage Sakura. Lamentablemente tengo que ocupar a un Finisher en este trial, porque la gracia es pasar el logro con en menos de cinco turnos. Seed habría sido la opción totalmente adecuada para este traer por el tremendo daño que hace, pero como no tengo a Seed siete estrellas, voy a ocupar a Sakura con este equipo para poder spamear el Quick Final Thunder encadenado con la Elena que voy a ocupar, más una Elena amiga que van a ver en el vídeo. Así que, y bueno, y Sakura tiene Golem con Stone Killer Plus para incrementar ese daño un poquito contra el elemento piedra. Bueno, esta es la party, vamos a la lucha ahora mismo. Ok. Este trial no es nada complicado, es verdad. La Fiquera saca muy parecido a como lo hace su versión normal. El desafío aquí es lograrlo en cinco turnos para poder obtener el ticket de selección. Vamos a partir con Siddhar, voy a ocupar su break, 60% de break. Con Feet voy a activar Beach House Break para preparar el break potente el siguiente turno. Con Elena voy a usar Depop de electricidad y encantarme el arma y voy a optar Aurora. Con la otra Elena lo mismo. Con Mira voy a usar Playlist y voy a usar Intro y me voy a dar un poco de mitigación. Y con Sakura voy a activar Voy a activar solamente un Quick Fight and Thunder, ya que en la Fiquera contrarresta el daño físico y mágico que recibe hacia el enemigo. Así que, si hubiera hecho triple Quick Fight and Thunder habría... Habría muerto Sakura, voy a usar la cobertura de Aria ahora. Con Feet voy a usar los dos breaks Que es ultra potenciado y con eso también hago 100% de debop de elemento trueno que es lo que me interesa. En la Fiquera solamente se les va a hacer break de Ataque y Magia, así que no te preocupes de lo demás. Voy a usar Triple Quick Fight and Thunder y con la Selena, Light of Salvation. Y con Mira voy a usar Interview y... Y... Ehm... Y... Sí, 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 no. Ok, y vamos a hacer daño y con Sakura voy a activar los tres... Los tres... Los tres... Quick Penta Combo... Ok... Bueno, voy a activar nuevamente Playlist y voy a hacer ahora... A Inverse y... Fighting... Con las tres Zelenas voy a... Con las dos Zelensas, perdón. Voy a usar... Play of Crystal... Con una, con la otra... Con Sakura el triple Quick Final Thunder y con... Feet voy a usar la Toxic Rain, ya que a la Fiquera se le puede meter... Disease, Enfermedad, y con eso baja un poquito más la defensa de... Las dos defensas del Arce. Perfecto. Y con Zilhar voy a... Voy a usar... Voy a usar... I'm Gorgeous. Bueno, eh... El... 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 turno de las fíqueras va a agregar un ataque mágico a todos los enemigos y si haces un lb ese bajo el 75% vuelve a aplicar otro daño mágico a todos los enemigos bajo 50% aparte del daño físico que hace y el daño mágico va a agregar un daño físico a todos los a todos los enemigos adicionales así que debes tener debes tener cuidado con eso manejar tu hp no no hace para nada de dan mucho daño si lo tiene aplicado con un break de con un break de ataque potente sobre 70% y bueno este ya debería ser el turno final voy a volver a cargar las habilidades con y con sí voy a preparar el lb para poder matar al enemigo con lb ok todo está todo está en orden vamos a ver las unidades y vamos a ver los logros derrotar a las fíqueras con un lb ok no usar ítems y derrotar en cinco turnos ok y finalmente con mira voy a usar otro para el bufeo el bufeo completo y dosWS y tres versus y bueno vamos a vamos a hacerlo Me parece que no calculé bien el lanzamiento del EDV, vamos a ver, creo que lo lancé demasiado pronto. Sí, lo hice demasiado pronto, no, me quedé sin el Mugul de 10%, pero bueno, si hubiera calculado mejor el lanzar el EDV de Sihar habría sido todos los logros, así que bueno, lo voy a hacer como que están todos los logros, es un jefe de ser el más fácil de toda la cámara de los indignados desde, no sé, desde Antenola para adelante, desde Antenola para adelante este debe ser el jefe más sencillo de la cámara de los indignados, tú también lo puedes hacer, con un SID es mucho más sencillo, obviamente no estoy comando a Sakura porque como dije no tenía SID, pero con SID es mucho más sencillo. Gracias por ver el video, por favor suscríbete, comenta y comparte, sígueme en mis redes sociales, únete a nuestro grupo de Discord, tenemos una gran comunidad de gente que habla tanto de Saint Seiya Waiming como de Final Fantasy Breeding, y vas a encontrar mucha gente, listas de amigos, unidades para que te ayuden, etc. Buena suerte en el trial, y nos vemos en la próxima. Novedor, off.